¿Qué tal mis amigos? Aquí les traigo el capítulo 15 de Mario por Rosalina, sin más por agregar comencemos. ¿A dónde vas a ir Junior? Voy a una cita con mi amiga Valeria, iremos al cine pero obviamente yo pago. Muy bien hijo mío, te deseo mucha suerte en tu cita. Adiós hermana, nos vemos más al rato. Cuídate mucho Junior, ojalá que esa chica te trate bien. Mi amor algo le pasa a Marina. Está triste porque no quiere que Junior ande con una mujer, y ella es muy sobreprotectora y al parecer siente afecto hacia él. Pues está muy mal, ella no debe enamorarse de Junior porque es su hermano, como es que Marina pueda amar a su propio hermano, está muy mal. Lo sé, y eso a mí también me molestó mucho debemos hablar con Marina. Mario y Rosalina fueron a hablar con Marina por lo que hizo, mientras tanto Junior estuvo en su cita con Laura. Hola, te ves muy guapo. Gracias y tú te ves muy hermosa y provocativa. ¿A dónde quieres ir mi amigo? Yo tenía pensado en ir al cine. Pues si quieres concedo tu petición, vamos al cine si quieres, no te lo pago ya que eres mi cita. Junior y Valeria se fueron al cine y vieron una película de acción y romance, cuando Junior tomó las palomitas Valeria tomó la mano de Junior y empezaron a darse su primer beso, un amor juvenil. Y el beso porque mi querida amiga. Porque ando muy enamorada de ti, ya no puedo seguir ocultando mis sentimientos hacia ti, Junior me gustaría que fueras mi novio. Está bien mi bella amiga, acepto ser tu novio. Después de la cita, fueron al parque en la noche y más tarde Junior acompañó a Valeria en su casa y se despidió de ella. Me da mucho gusto que te la pasaras bien, y espero que volvamos a vernos mi dulce novia. Cuídate mucho mi hombre tan guapo, a ver cuando vienes a mi casa a visitarme. ¿Cómo te fue hijo en tu cita? Me la pasé muy bien, ya me voy a dormir buenas noches. Vaya, nuestro hijo la pasó muy bien y tenía una marca del beso de esa chica. Pero yo gané la apuesta mi amor, así que me darás una noche romántica para nosotros dos, ya te tengo de nuevo en mis brazos. Siempre pierdo y me gana mi esposa. Mientras que Mario y Rosalina disfrutaban su amor juntos, Marina le habló a Junior y se puso un poco molesta con él. ¿Por qué te fuiste con esa chica? Tú piensas que ella te puede tratar bien, pero estás muy equivocado. ¿Y a ti qué te importa lo que haga? Tengo derecho de salir con una chica, tú deberías hacer tu propia vida como si yo te importara mucho. Claro que si me importas mucho, yo quiero protegerte y darte todo mi afecto hacia ti. ¿De qué locuras estás hablando, Marina? Junior, yo siento algo por ti, y aunque sea tu hermana no puedo evitar de ver tu hermosa sonrisa. Es muy lindo lo que me dijiste, pero estás muy mal hermana, yo no puedo ser tu pareja, te quiero mucho, pero eso no significa que sería tu amante, mira yo tengo novia y es Valeria y además es muy hermosa. Pero esa Valeria no sabe valorarte bien, Junior te amo mucho, ya no puedo resistir más. No me vuelvas a besar Marina, entiende por favor. No me importa si somos hermanos, tú serás mío algún día, y esa maldita de Valeria se arrepentirá por haberte alejado de mí, Junior serás mío para siempre. Mario espero que Marina haya comprendido lo que le dijimos hace rato. Esperemos que así sea, porque ella no debe hacerle eso a su propio hermano, ella no tiene ningún derecho de ser coqueta y enamorada de Junior. Mi amor, creo que ya es hora de darte un beso solo para ti. Ah, tú no me das miedo, yo soy valiente y aguanto todos tus encantos. Tú no te irás a ninguna parte, mira esa bella lindura, deja que mami te arrulle con una canción. Por favor mi amor, ten piedad de mí. Ya es muy tarde mi amor, ahora dormirás bajo mi hermosa voz. ¿Cómo te la pasaste hija en tu cita? Me la pasé muy bien, Junior y yo ya somos novios. Te felicito hija mía, cuando llegue el momento, tú y yo y tu padre nos presentaremos a los Galaxy. Claro que sí mamá, al fin Junior y yo seremos felices por siempre. Bueno mis amigos eso sería todo del vídeo, ojalá que les haya gustado, pudimos ver que Marina tenía celos, pero ella no podrá salirse con la suya. En fin nos vemos hoy, no besmo que adiós.